Feliz Domingo para todos. Las lecturas de este domingo nos acercan al final de la historia. Tienen lo que se llama un carácter escatológico. Esta palabra indica aquella parte de la teología que reflexiona sobre el fin del mundo, sobre el fin de la historia humana y por consiguiente, y esto es lo más importante, la consumación de la victoria de la obra de Dios. Efectivamente, para nosotros los acontecimientos del fin del mundo, por terribles que sean, por conmovedores que sean, tienen un sello de victoria y por lo tanto un sello de esperanza. Nosotros los cristianos no estamos llamados al pánico, ni a vivir en pánico, ni a producir pánico en los demás. Esto de estar aterrorizando a la gente con el fin del mundo, eso no es propio del cristianismo. La fe cristiana, por el contrario, hace énfasis en cómo Dios es el que consuma, el que completa su victoria, cuando llega al final de la historia. El lenguaje apocalíptico puede extrañarnos y puede sorprendernos al principio, porque utiliza comparaciones a las que definitivamente no estamos acostumbrados. Piensa, por ejemplo, en lo que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, aquello de cómo se van a precipitar las estrellas, cómo se va a sacudir la tierra, cómo se va a oscurecer el sol. Estas expresiones indudablemente nos impactan, pero la verdadera comprensión de los textos apocalípticos va más allá de las imágenes que se utilizan. Lo más importante no son las imágenes. Podríamos decir que esas imágenes son como una especie de lenguaje y que nosotros tenemos que descubrir en ese lenguaje lo que el Señor quiere decirnos. Es como cuando a uno le dicen una metáfora. Imaginémonos que alguien está haciendo tal vez el elogio de una persona que le pareció muy bonita y dice, es que lleva el sol en su sonrisa. Eso no significa que esa persona tenga reacciones nucleares de hidrógeno o de helio en su boca, así como funciona el sol. Por supuesto que ese no es el significado. De lo que se trata es que hay una relación, hay un parecido entre la manera como el sol llena de claridad y de alegría y de esperanza el día y lo que puede producir la sonrisa de esa persona. Algo parecido es lo que debemos ver en el apocalipsis. Cuando se habla de un sol que se oscurece o de unas estrellas que caen, inmediatamente quien conozca algo de ciencia va a decir, eso no puede suceder, porque las estrellas no se encuentran a unos pocos kilómetros, sino a miles y a veces miles de millones de años luz. Entonces las estrellas nunca van a caer sobre la tierra, no podrían caer sobre la tierra. Lo que hay que interpretar es que esos grandes acontecimientos nos muestran como la venida de Cristo y el final de la historia humana no son algo que atañe solamente a nosotros, hombres y mujeres, sino que es algo que atañe al cosmos en su conjunto. Es decir, la enseñanza que hay que tomar es que el reinado de Cristo y la victoria de Cristo no es solo algo que sucede adentro de nosotros, por ejemplo en nuestro corazón, sino que es algo que toca toda la realidad del universo, porque el universo entero había encontrado frustración, se había estrellado con la frustración por el poder del pecado. Ahora que el pecado es vencido por Cristo, la completa victoria de Cristo hace que se quite todo obstáculo y entonces es el universo entero el que va a alcanzar su meta. Por consiguiente, estos acontecimientos, aunque sean terribles y aunque produzcan un gran impacto en nosotros, en realidad significan la proximidad de la perfecta victoria del Señor. Ese es el sentido de la literatura apocalíptica y ese es el sentido también del libro del Apocalipsis que va a tener tanta importancia en estos próximos días en la Santa Misa. Así que, aprender cómo ese lenguaje tiene un efecto en nosotros, pero no quedarnos solamente con ese efecto, sino descubrir la realidad de fe, la hermosa realidad teológica que está ahí y a la que el Señor nos está llamando para que aprendamos a confiar en Él y aprendamos a proclamar desde ya su perfecta victoria. ¡Gracias! ¡Gracias!